Bien amigos de las redes sociales de LTV Honduras, me encuentro en Santa Rosa de Copán, les saluda Erick Alexander Cruz. Aquí anda personal de salud en uno de los barrios más conocidos de Santa Rosa de Copán, barrio San Martín, sector El Chorrerón. Andan tomando nota el personal de salud, preguntando si en estas viviendas viven personas de la tercera edad. Así que solo andan ellos dos y al parecer un militar, cuidándolos a ellos por si algún ciudadano quiere agredirlos verbalmente o físicamente. Así que han pasado por este lugar, ellos andan protegidos supuestamente y andan casa por casa, preguntando si hay personas de la tercera edad con problemas de salud. Esto es lo que les podemos informar compañeros de LTV Honduras, regresamos con ustedes, saludos a todos de las redes sociales.